El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro y a nombre de su directora, la arquitecta Patricia Terán Escobar, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a este conversatorio que nos reúne hoy con el tema La celebración de las ánimas en la región purépecha. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Aida Castilleja González, el historiador Benjamín Lucas Juárez y la arquitecta Patricia Terán Escobar. Los invitamos a todos a comentar, reflexionar y enviarnos sus preguntas a través de la sección de comentarios de esta transmisión. Muy buenos días, arquitecta, tiene la palabra. Buenos días. Y dicho esto, la celebración de las ánimas es muy relevante en todo México, pero es particularmente significativa en la región purépecha de Michoacán. Es una celebración ritual arraigada en las comunidades, donde cada comunidad guarda sus usos distintivos, cada miembro de la familia tiene un rol específico, donde siempre está presente el sentido comunitario, ya sea en el interior de los hogares o en los cementerios, la fiesta y la solemnidad están allí. Está íntimamente relacionada con el ciclo agrícola, marca el fin de un ciclo dando paso a otro. Es una celebración de vida, de reencontrarnos y convivir con los que se nos han adelantado. Y me parece que estamos de acuerdo que este año cobra mayor relevancia, dada la situación actual. Será una espera de ánimas distinta, ánimas que se fueron deprisa, sin poder decir adiós, y que este será el momento ideal para reencontrarse con sus seres queridos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros ponentes. Aida Castilleja, de enero 2017 a la fecha, es titular de la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual también cursó la licenciatura en Antropología Física. Es profesora investigadora de tiempo completo del INAH desde 1975. En el Instituto ha laborado en las direcciones de estudios históricos y de Antropología Física, en la ENAH y en los centros INAH Hidalgo y Michoacán. Es especialista en las líneas de investigación sobre estudios regionales, como demografía, migración, cambio social desde una perspectiva ambiental, organización comunitaria en pueblos indígenas, patrimonio cultural y patrimonio biocultural, entre otras. Desde el inicio ha sido miembro del Programa Nacional de Etnografía de los Pueblos Indígenas de México. Ha participado en proyectos de divulgación del patrimonio y exposiciones, entre ellos el diseño del guión científico, curaduría y cedulario de la reestructuración museográfica del Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro, así como en la curaduría de muchas muestras temporales e itinerantes. Benjamín Lucas Juárez, por su parte, es historiador de formación con especialidad en estudios étnicos. Trabaja fundamentalmente temas de historia y cultura del pueblo purépecha. Se ha formado también en el estudio de la lengua purépecha. Ha realizado trabajos de paleografía y traducción de textos coloniales y contemporáneos de la misma lengua. Ha sido director del Museo del Estado y director de investigación en la CDI Federal. Ha colaborado como docente en varias universidades e impartido charlas en diferentes espacios. Consultor en temas de derecho, patrimonio, lengua y cultura purépecha. Actualmente colabora como docente en la ENEPS, UNAM Morelia y en la Universidad Latina de América, entre otras actividades. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Aina Castilleja. Muchas gracias a todas, a todos. La arquitecta Terán hizo favor de hacer una generosa presentación y sobre todo ubicar la importancia de llevar a cabo este tipo de actividades y como bien señaló también la solidaridad ahorita con el pueblo de Turquía por el terremoto que acaba de suceder. Quiero en esta breve participación agradecer y reconocer el esfuerzo del Museo de Artes y Oficios de Pátzcoro por abrir este espacio para mantener la presencia en estas fechas tan importantes para muy diversos pueblos, particularmente pueblos y comunidades de la región purépecha. Quiero también agradecer por permitirme seguir participando en actividades promovidas por el museo que tanto quiero y donde he disfrutado mucho trabajar con los compañeros del museo. Quiero compartir con ustedes ahora tres temáticas vinculadas a esta festividad en el contexto actual. Cada una de estas temáticas corresponde a espacios y formas de interacción distintas que en las condiciones actuales han sido totalmente trastocados por las condiciones que ha impuesto a la pandemia y las disposiciones sanitarias para atender esta emergencia que afecta no solamente a México sino también al mundo. Y que dicho sea de paso, ha incidido de una manera diferenciada en definir los espacios de lo público, los espacios de lo privado. Cuando se habla del confinamiento, el espacio de lo privado parece diluir sus fronteras para convertirse también en espacio público. Pero también, y una parte muy importante que a mí aquí me interesa comentar, sobre todo aprovechando que tendremos la posibilidad de platicar con Benjamín Lucas, pues este carácter que es dinámico de los rituales, ¿no? La vida ritual de los pueblos es parte esencial de la vida de los pueblos y está sujeta a permanentes cambios, a permanentes adaptaciones. No son adaptaciones o cambios que van siempre hacia un aumento o a una... sino también en momentos en que se constriñen por condiciones complicadas como la que estamos ahora, pero también como lo hemos lamentablemente atestiguado en diferentes comunidades de la región, no solamente en Purépecha, sino también de la zona Nahua, las condiciones de violencia también le imponen a las comunidades la necesidad de adecuar sus procesos rituales a las condiciones en las que tienen, ¿no? Recuerdo muy claramente 2011 en Cherán, en donde la pregunta muy fuerte de un grupo de panaleros era si se hace o no la bajada de panaleros, que es uno de los rituales muy centrales en Cherán, y ahí la pregunta muy fuerte no era tanto si había o no condiciones para hacerlo, sino qué iba a pasar en caso de que no se hiciera. Esto genera pues una manera de entender la vida ritual justamente en esos contextos. Entonces, quiero combinar, digamos, esta cuestión de las temáticas, de los espacios, en todos ellos hay claramente una distinción entre el sentido festivo sustentado en el regreso de las ánimas, pero el sentido triste del funeral. Y como bien lo ha señalado Benjamín en diferentes momentos, estas festividades son festividades en donde se celebra porque regresan las ánimas, porque son a las ánimas a las que se honra, que es completamente distinto de un sentido de funeral que se da en otras condiciones. Lamentablemente, durante todos estos meses, muchas familias en muchas comunidades no se ha podido llevar a cabo el funeral como corresponde por las mismas condiciones de la pandemia, lo cual ha dejado un sinsentido a las cosas y un sentido de que el compromiso con esas personas no está totalmente cubierto. ¿Qué va a pasar ahora y qué sentidos va a tomar la festividad? Pues en muchos pueblos, desde días antes, como sabemos, se prepara. ¿Y qué va a pasar el día de hoy, mañana, el primero y el dos de noviembre? Entonces, voy a iniciar, solamente voy a pasar unas muy rápidas, en donde estoy hablando de los espacios y de las cuestiones que claramente se van a modificar y que han generado la presencia, digamos, de esta festividad en múltiples espacios y de múltiples formas. Aquí están estos personajes que han sido generados por ilustres intelectuales de México. Aquí están las calaveras de Guadalupe Posadas, que es una parte en donde justamente el espacio de la celebración de esta manera de enfrentar y de confrontar a la muerte, pues toma estas formas que forman parte de la cultura de muchos de nosotros. Esta otra representación en donde la figura de la calavera de Posadas se convierte en la catrina, en esta manera tan, en este mural tan maravilloso, en donde tanto Guadalupe Posadas como Diego Rivera siempre tienen un sentido de crítica social. Pero ese es uno de los aspectos, un aspecto que sin duda va a estar trastocado y que se refleja en este tipo de eventos culturales que se organizan y se presentan en espacios públicos como el de la Ciudad de México con estos desfiles de los alebrijes, como en el caso de otros lugares como en Oaxaca con el desfile de las calendas. Entonces todo esto forma parte ya de todos estos espacios. Esos se están trastocando sin duda. Lo que no, hay otros elementos que no van a tener el mismo grado de incidencia que tiene que ver con todas estas creatividades y los dichos de la tradición cultural en donde justamente la manera en la que se juguetea con el sentido de la muerte pues es algo que está ahí permanente. Ahí verán una de las calaveras que se hizo justamente a propósito del fallecimiento de Gabriel García Márquez y otros que son dichos que son del dominio común. Pero luego vienen estos otros elementos a los que tampoco nos podemos abstraer, sobre todo en el caso de Paracho, por ejemplo, la manera como incidió esta apropiación cultural indebida, digo yo, de la película de Coco que inicialmente se iba a llamar ofrenda para las ánimas y que después de una discusión, controversia y demás, pues cambiaron al nombre, pero que ha tenido una incidencia muy fuerte no en la fabricación, sino en la venta de guitarras con este elemento. Los otros, bueno, es la película Spectre de James Bond de 2015 y esta última que es lo que está ahora en Mercado Libre, la Barbie vestida de Katrina. O sea, cómo esto incide, impregna, porque tiene que ver también no solamente con una cuestión turística, sino fundamentalmente comercial. Estos elementos, yo digo, pues tienen, resisten mucho menos a los cambios, ¿no? O sea, Spectre en su momento fue la película y después ya dejó de, digamos, pasó. No sé, en el caso de Coco, me parece que algo similar está tratándose. Ahora, la festividad, sabemos, no es una festividad que sea solamente en nuestro país. Se da en todos los países del mundo con diferentes características, pero bueno, nos vamos a enfocar, obviamente, a las que nos corresponden, ¿no? La gran diversidad de la celebración de la festividad dedicada a los muertos, yo insisto, Sot, como Benjamín bien lo ha planteado en muchos momentos, es a las ánimas, dio lugar en 2002 a que se proclamara esta festividad indígena dedicada a los muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, y que después pasó a formar parte de la lista representativa del patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad. ¿Qué tanto eso incide o no en la vida de los pueblos? Yo, de lo que, de la experiencia que tengo en trabajar en pueblos de Michoacán, purépechas, bueno, en los nahuas o en las aguas, esto es algo que corre completamente paralelo. No es algo que esté trastocándose, ¿no? Sí se trastoca esto en el sello, en el sello de campañas turísticas, ¿no? Así como de que venga a celebrar las festividades de los muertos, como esto que señalas, este, Patti, al inicio, ¿no? En donde se busca permanentemente este vínculo entre el turismo y las festividades, ¿no? Esa parte de lo del turismo, yo considero que este año efectivamente está generando problemas. Esperemos que no genere una propagación de contagios con la llegada de gente. Esperemos que las comunidades resistan y no, este, resistan en el sentido así de su salud para evitar que los contagios vayan a, vayan a expandir, ¿no? Sabemos que esto en el caso de Michoacán ha sido, pues, tomado como un producto claramente turístico, pero también de promoción de otros aspectos, como el caso del concurso, los concursos artesanales, ¿no? Desde mi punto de vista, estos que acabo de compartir con ustedes son elementos que sin duda se van a modificar, van a bajar de nivel durante este año por todas las condiciones que sabemos, pero aquí lo que voy a empezar a ver más es en el ámbito de la vida comunitaria, en la vida de las familias, ¿no? Esto es el caso de las comparsas o calendas en Oaxaca, que en donde el límite entre lo turístico no es complicado, pero forma parte sin duda de la vida cultural de los pueblos, lo mismo lo de Xantolo en el caso de la huasteca hidalguense. ¿Qué pasa cuando pasamos estos otros elementos ya no al turismo, sino a los museos, no? Y bueno, pues ahí hay fotografías de una gran ofrenda que se hace año con año en el Museo de Antropología. Este año no se pudo hacer, pero es una manera de compartir y de expresar, pues, con los fines que tenemos en los museos del Instituto, que tienen que tener una clara orientación de educación, pero también de la expresión de esta gran diversidad en y por los propios pueblos. En el caso del Museo de Antropología, las fotografías que hay son de una de las ofrendas de 2018, de Coahuila, Puebla, y lo que vemos a la derecha de la pantalla es el detalle del altar, de uno de los altares que se pusieron en el Museo de Pátzcuaro, en donde, pues ahí de manera estratégica, con la gente, los compañeros del museo, eligen la puesta de un altar o de un detalle del altar. Y eso es bastante interesante porque entonces pone en relieve algunos de los elementos, pero esto, insisto, es una apuesta, por decir de alguna manera, una apuesta museográfica para poder compartir la importancia de los elementos de las ofrendas, en donde no es solamente el objeto, sino quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué significan, etcétera. Este es otro de los elementos que, digo, lamentablemente no van a tener ahora puestas museográficas como tales, solamente en aquellos museos que están abiertos al público, pero los museos se han puesto a trabajar, como en el caso en el que ahora estamos, para poderle dar la visibilidad a la importancia de estas celebraciones. Y estos son otros detalles de los altares, que se hace en Cuanajo, se hace también en Janicho, el caballito, y luego el torito en el caso de Tirindaro. Lo que vemos, a partir de aquí, ahora voy a compartir más esta cuestión de la manera como estas festividades, pues no son solamente una cuestión de qué es lo que se hace, lo importante aquí es quién lo hace y cuándo se hace. En la participación en los rituales, en todos estos procesos, en el ámbito de la familia, es muy central el rol que cada persona ocupa según su género, su generación y su grado de parentesco. Por ejemplo, en Sipiajo, quienes son las encargadas de hacer el mixtamal, son las ahijadas del difunto. O sea, no es que cualquier persona lo haga, está claramente pautado a quién le corresponde hacer qué cosa, en qué momento y de dónde traerlo. De la misma manera que como en lo que se presenta ahí, que es uno de los arcos importantísimos en el pueblo de Uricho, lo importante es quién lo hace, que son básicamente los jóvenes, son a ellos a quienes se les encomienda no levantar el arco, son a ellos a los que se les encomienda levantar el arco para avisarles a las ánimas que ya se les va a estar esperando en la comunidad. Entonces, todos estos elementos pues pasan por procesos complicados, no es que complicados, perdón, complejos, como por ejemplo hasta hace unos años, no sé actualmente si se sigue haciendo este año, seguramente no. Una parte muy importante para hacer este arco era el permiso que los jóvenes tenían que hacer ante la autoridad local para entrar a robar la flor del traspatio, ¿no? Una flor que era claramente cultivada para que estos jóvenes pudieran entrar y así cumplir con su obligación para con la comunidad en el levantamiento de este arco. Los jóvenes tienen que traer los elementos del cerro, no solamente los palos con los que se arma la estructura, sino también las flores, pero en este arco se combinan flores silvestres y flores cultivadas, y eso es algo que es muy común también en las ofrendas, siempre hay elementos que son silvestres y hay elementos que son cultivados y el intercambio entre estos es siempre muy importante. Se puede dar maíz, pero se reciben tamales, ¿no? Se puede dar la calabaza cruda, pero se recibe calabaza de otra manera, ¿no? Bueno, algo que solamente para ilustrar muy, muy rápidamente es que la importancia de las ánimas, hasta donde entiendo, y aquí, Benja, tú me podrás precisar, en el caso de los colos purépecha, pero similar en el caso de los pueblos náhuatl, la importancia de lo que sucede en los pueblos durante el primero y el dos, radica en que las ánimas están en el pueblo. Por eso hay muchas cuestiones que tienen que ver incluso con la resolución de conflictos o con la incorporación de la gente a la comunidad, porque las ánimas están en el pueblo. En el caso de Ostula, por ejemplo, y en el caso de Cachán, unos personajes que se llaman los shayakates son los que llegan a poner orden, pero llegan a poner orden con la mediación de las ánimas. Lo mismo que en Tarecuato, cuando estuvimos ahí, Benja, que me explicaste con Alicia, la confrontación entre grupos de jóvenes que se espera que se confronten, pero se espera que se confronten porque es un momento muy importante de la comunidad, que son las ánimas en el pueblo. En el caso de Uricho, es el único día que bajan, por ejemplo, al Santo Patrono para que los niños se incorporen a la comunidad a través de pasar por el manto de San Francisco. Y eso lo hacen porque las ánimas están en el pueblo. Entonces, este sentido profundo son de los elementos que seguramente van a tener adaptaciones y adecuaciones porque son cosas que significan y garantizan la continuidad de la vida de los pueblos. La eficacia de los rituales reside justamente en el cumplimiento de esos compromisos. En los altares, las festividades no tienen que ser tan magnificentes como lo que vimos en el caso de las calendas y de todo esto, sino puede ser tan, digamos, en su mínima expresión, por decir de alguna manera, como el altar que vemos en la esquina inferior izquierda, que es un altar más agua, que es en el rincón de la casa. Ahí están, ahí están las ánimas. Hay otros elementos que, pues, sin duda requieren de otro tipo de elaboración, pero estas son las cuestiones, la expresión de estos rituales, la expresión de esta manera de esperar a las ánimas, yo estoy casi segura que son elementos que se mantienen y que este año, a pesar de las condiciones tan complicadas, se va a mantener porque ese es un sentido profundo que existe en la vida de los pueblos. Esto es en Taecuato, es uno de los altares que se hacen en la casa para esperar justamente a las ánimas recientes. Esta cuestión de cómo, quién hace qué, cómo se hace, cómo se presenta, pues es lo que vemos ahí, es un intercambio de trabajo, es un intercambio de bienes, es un intercambio de responsabilidades. En eso es en lo que radica la fuerza de la importancia de la vida comunitaria, en donde la distinción entre la familia y la comunidad es algo que se disuelve porque ahí se funden. ¿Qué es lo que se va a respetar? Ya no tanto, como decía Patti, si los turistas entran o no a las casas o a los cementerios, sino en la comunidad, ¿cómo es que se van a activar estos elementos? Yo creo que esta es una pregunta porque todo el tiempo las comunidades nos muestran la vigencia, la vitalidad y la manera en la que tienen que adaptar su vida ritual para poder cumplir y que realmente el ritual tenga esa eficacia que es de central importancia. Aquí son maneras específicas de cómo la gente honra a sus muertos, no tienen que hacer el gran suaviento, la gente va, lo hace y se retira y se regresa a su casa. Obviamente cuando se trata de gente que ha fallecido en los últimos cuatro o cinco años, pues el tipo de elementos que se le ponen en la ofrenda va a variar porque tienen que acostumbrar a la ánima a que venga a visitar o si no, quedan en cuestiones, digamos, en una manera tan sencilla, como las ofrendas estas que es en el caso del cementerio en Sipiajo. Son cuestiones que qué tanto resisten, esta es una maravilla, no sé, Benja, lo identificarás, de Tarecuato, en donde una parte muy importante del sepulcro que cobra especial importancia ahora es justamente en este espacio de la tumba en donde radica la necesidad de alumbrar al ánima cuando llega. Que es diferente a esto en donde hay que compartir familia, vivos y difuntos. Este tipo de cosas son las que probablemente este año pues no sabemos cómo van a reaccionar las comunidades, pero aquellos que se hacen en el ámbito de la vida familiar, de la vida doméstica, pues ahí es en donde están expresadas justamente todos estos sentidos que estamos comentando. Bueno, yo con esto termino porque lo que interesa es poder conversar e intercambiar con Benjamín y con quienes amablemente nos están escuchando. Muchas gracias. Maestro Benjamín, ahora, ¿cómo se vive la celebración de Ánima? Sí, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Saludo a Patti y a Aida. Me da mucho gusto compartir este espacio y, bueno, reflexionar junto con ustedes todos estos nuevos tiempos y las adecuaciones, como bien señalan, que esto implica para la tradición, para la tradición, para la tradición, para el costumbre. Yo igual quiero centrarme, no voy a reiterar algunas cosas que Aida acertadamente ya ha comentado, sin embargo, tengo algunos puntos que creo que quisiera exponerlos, ponerlos a su consideración. Había algunas imágenes de las que compartía Aida de estas Catrinas que últimamente han estado invadiendo y que yo puse por ahí un punto como la catrinalización de la tradición. Voy a compartir también para hacer un poco más ágil y didáctica la presentación. Yo aseguraría que ya lo tenía listo, pero algo siempre pasa con estas cosas tecnológicas que a veces uno los tiene y sucede que a la hora de la hora la computadora no tiene palabra de honor. Pero, a ver, espérenme, ustedes me dicen, wait, no hay que regresar hasta el principio. Me dicen si ya está compartiéndose mi pantalla. Se ve muy bien, maestro. Sí, bueno, entonces vamos a entrar en materia. Tengo algunos puntos también aquí en mi presentación, sobre todo para ir señalando estos aspectos que me parece también fundamentales y no suficientemente abordados. Michoacán es un complejo de diversidad cultural, es una riqueza de expresiones. A veces cuando hablamos de este tipo de manifestaciones de la tradición, creemos que solamente existen los purépechas, ¿no? No en Michoacán conviven pueblos de la costa, pueblos de Tierra Caliente, pueblos de la Ciénaga, pueblos de Oriente, todos con sus expresiones culturales para estos días, para días de ánimas, para días de muertos, y todos son válidos. Me parece que aquí el problema también radica a veces en esta demasiada purépechización del elemento, y no porque yo sea purépecha, borde el mapa, todo lo que hay. Entonces, esto me parece que es una idea central, porque nos va a permitir entender en su complejidad y en su riqueza todas las demás expresiones. ¿Cuál es a veces el problema, creo yo? El problema es que confundimos aquellas expresiones que están hechas o pensadas con elementos meramente lúdicos, hechos para, y que tienen su sustento, claro, o sea, no es menos eso, pero están pensadas para juguetear con la personalidad y con esta característica del mexicano de mofarse de la muerte, de hacer versos, de hacer calaveras con el nombre de cada quien, y esto es totalmente válido. El punto es cuando mezclamos esos elementos que tienen ese propósito con los elementos que tiene la comunidad y que implican una compleja ritualidad y un hondo sentido de la manera de entender la vida, de entender, en este caso, digamos, no me gusta usar el término, pero entender cómo se muere en el mundo purépecha, si es que hubiera esa noción, ¿no? Entonces, cuando mezclamos y agarramos elementos de uno y de otro lado, y sin mediar reflexión, los ponemos como verdades o los ponemos a consideración como si fuera la autoridad, me parece que ahí tenemos un problema de no definir los límites entre lo que es tradición y tiene un hondo significado de aquello que tiene un propósito más de divertir y de alentar también una manera de ser del mexicano. Y en este sentido es cuando yo creo que en los últimos 15, 20 años ha habido este fenómeno de catrinalización de la tradición, es decir, pareciera que todo tiene que ver con la figura de la Catrina y no porque no esté de acuerdo con ello, por supuesto que es importante en el imaginario del mexicano, pero también creo que tiene, obedece a ciertos patrones todavía no superados de tratar de generar una idea de unidad nacional a partir de símbolos, ¿no? Que nos sean comunes a todos los mexicanos y yo no sé si sin querer o queriendo tratar de eliminar la diversidad y la riqueza de expresiones culturales de las cuales México es muy, muy rico y que a veces por no querer conocer a profundidad las expresiones, nos vamos por lo más fácil que es aludir a que todos los mexicanos se identifiquen con la Catrina y eso se ha hasta purepechizado, ¿no? Estas fotos son de hoy en la mañana que me encontré en el Face, uno tiene que ver con Camecuaro y otro es una foto, no ignoro quién la subió, pero cómo ha permeado esta idea de hacer como una especie de homogenización o una estereotipación de la Catrina y que puede ser interesante siempre y cuando se conozcan sus alcances. Entonces, ¿cuál es el otro asunto que creo que no se ha atendido lo suficiente? Es esta mercantilización y globalización de los elementos rituales. Es decir, nos hacen o nos venden la idea y hay manuales para hacer el altar de muertos como si fueran elementos homogéneos o estandarizados para todas las culturas cuando ni siquiera en el mundo purepecho o en las comunidades purepechas, una comunidad se copia a otra, ¿no? Cada comunidad tiene, por fortuna, todavía, un poco como decía Juan Fil Batalla, todavía puede incidir y definir qué elementos son aquellos que le significan y utilizar sus espacios, utilizar sus tiempos, sus momentos, y por ende no hay un altar que se parezca al otro a la de la otra comunidad. Sí, de la misma comunidad, por supuesto, todos comparten cómo debe ser el altar de Taricuato, cómo debe ser el de Cuanajo, cómo debe ser el de Santa Fe, pero eso no significa que tengan una que seguir este manual que dice que todos tienen que tener papel picado, que todos tienen que tener este pan con huesitos redondo, que es ritual, pero para determinado pueblo, en determinado contexto, en determinado estado de la república. Me parece que esta idea de la globalización y la mercantilización de los elementos, pues también conlleva una idea de homologar contenidos y símbolos y que empobrecen esta expresión, como bien lo señalaba Aida, de una convicción. Y aquí quizás es la única reflexión que voy a hacer es ¿qué celebran los purépechas entonces? ¿no? Yo creo que los purépechas, lo primero que tienen es una convicción, no una creencia, no una suposición, no una idea transferida solamente por tradición oral, sino hay una convicción respecto de que las ánimas, no como seres, digamos, etéreas y como anónimas, no las ánimas de nuestros familiares, de aquellos que fallecieron, abuelo, papá, hermano, hijo, sobrino, es decir, tienen nombre y apellido, y aquellos que en la voz popular del purépecha dice, bueno, en español se diría como se adelantaron en el camino, ¿no? Es decir, no se dice generalmente murieron, ¿no? Sino aquellos que se adelantaron en el camino, pero que siguen viviendo en otro lugar, ¿no? Dependerá ya de ahí, de algunas precisiones en este sentido, pero que desde ese lugar donde habitan, tienen la capacidad de regresar en estos días a su pueblo, ¿no? No a ningún otro lado, por eso la importancia de las campanadas, de los cohetes, y de todos los elementos, a ver si más adelante puedo tratar de sintetizar esto, es decir, como Aida ya lo adelantaba, es decir, se hace un ritual para que esto suceda, esto no sucede nada más así, porque ya se llegaron el día primero y dos de noviembre, no, el ritual propicia que suceda lo que debe de suceder, ¿no? Por eso la importancia de estos compromisos, y donde regresan, pues a su pueblo y a su casa, con su familia, y este es el gran motivo por el cual se les espera con elementos netamente festivos, es decir, eso de que el Michoacán el Purépecha celebra la muerte, pues no tiene cabida al menos en esta idea que yo estoy comentando aquí, ¿qué otra idea, no? Entonces, esta espera, este, desde que alguien fallece, ya se le está esperando el día que regrese para tener este encuentro y para propiciar eso se preparan, o sea, determinan un espacio, puede ser en el panteón, puede ser en la casa, en el patio, en el corredor, en un cuarto, se prepara un espacio donde hacer, donde tendrá lugar primero ese encuentro y este encuentro, pues, amerita una fiesta, la comida así lo determina, es decir, lo que se hace es comida de fiesta y no cualquier fiesta, sino una fiesta ritual, ¿no? El purépec ya tiene, es eminentemente festivo, pero sabe distinguir entre el tipo de fiestas, aquella donde solamente se exalta el baile, la música, el grito, y en esa fiesta ritual todo está perfectamente regulado, ¿no? Cada quien sabe, como señalaba Aida, lo que le corresponde, le toca, lo que está obligado a hacer. Y entonces, para mí, creo, y yo lo he tratado de ver así, creo que así lo entiendo en estos algunos años que tengo tratando de entender esta complejidad, no es para nada una fiesta a la muerte, no, no se celebra la muerte, es una fiesta a la vida, a la vida trascendente, pero también a la vida de lo sagrado, porque aquí tiene que ver mucho la manera en que como el purépecha, como los pueblos purépechas conciben lo sagrado. Por supuesto, hay una mezcla y hay una apropiación de la religión católica que llegó en un determinado momento, pero no, no pervive como una religión tal cual está doctrinalmente impuesta, sino hay una apropiación, hay una relaboración de sus significados, de sus simbolismos y de la manera de entender esta, esta noción que vino de fuera, ¿no? y ahora ya es tan propia como que el santo patrono es purépecha, ¿no? Esto nos apie a entonces saber que no hay un solo rito, sino hay tantas variantes de rito como comunidades hay, ¿no? E insisto, esta homologación o esta estandarización que a veces escuchamos en los medios de que todas las comunidades van al panteón y a velar a sus difuntos, además pareciera un velorio, o sea, no hacen un velorio, no van a velar a los difuntos, van a encontrarse y hacer una convivencia o una comunión entre los que ya no estaban aquí, pero ese día regresan y eso es motivo de hacer todo este complejo de elementos para que eso suceda, ¿no? Entonces, no me voy a meter en detalles, pero sí, cada comunidad determina la manera, las formas, todavía creo que no entendemos bien a bien cuál es el simbolismo y por qué ciertas estructuras y ciertas maneras, por ejemplo, estos panes que nos enseñaba Aida, pues muchos, aquí está toda la naturaleza, es un universo, creo yo, es un ser que se me acaba de ocurrir, pero está todo el mundo contemplado aquí, los seres humanos, la naturaleza, el cerro, todos los animales habidos y por haber están aquí representados, algunos de ellos, incluso los propios panaderos, ya no saben qué forma es, sin embargo, hay que repetir esta forma, ¿no? O sea, han ido pasando a través del costumbre de que estas formas se tienen que realizar y este es el pan, nada que ver con el pan de huesito redondo, que insisto, tiene su cabida y tiene su sentido en un contexto determinado, ¿no? El mito también juega, creo que, un papel importante. El mito que para otras culturas es aquella historia falsa, inverosímil, ¿no? Para los pueblos indígenas es la justificación del por qué hago lo que hago, es decir, ¿por qué creo que regresan? Porque cada pueblo tiene sus mitos donde los abuelos empiezan a platicar de por qué se debe poner la ofrenda, qué es lo que debe de llevar y qué pasa si no se hace. Entonces, también regula las conductas ejemplares, señala los motivos y la razón de ser de los rituales, ¿no? No me voy a detener mucho en eso, pero Michoacán es rico en tradición oral y en la transmisión de estos elementos que permiten acercarnos desde pequeños a entender de manera didáctica la trascendencia de esta tradición, ¿no? Y un elemento central que ustedes ya seguramente conocen, pues es la ofrenda. ¿Pero qué es la ofrenda? ¿No? Todo el mundo dice voy a hacer una ofrenda a las ánimas. Bueno, pues cada cultura y cada pueblo va construyendo también y va dotando de significados a aquello que considera importante de ofrecerle a la ánima que regresa. En algunos casos un simple chayote y lo pongo entre comillas, un simple chayote puede ser el elemento central de la ofrenda, es decir, aquello que yo sembré, cultivé, cuidé y que en este tiempo puedo ir al patio trasero, al ecuaro, como llaman los purépechas y cortar con mis manos un chayote y hasta espinarme y eso que es producto de mi trabajo lo pongo allí en el altar o en la ofrenda, en el altar se convierte en mi ofrenda, es decir, no solamente es un simple chayote, sino en ese chayote está contenido también todo mi esfuerzo y es lo mejor que tengo para ofrecer. No sé si me explico con esto, pero entonces no es porque tenga que ser determinado elemento, sino que cada comunidad va dotando de sus elementos. En Guanaju ahí tenemos un caballito y eso se constituye en una gran ofrenda que se ofrece y después este será también como la ayuda para que el ánima traslade sus alimentos que le van a servir para todo el año cuando regrese allá donde sigue viviendo y puede llevarse comida, puede llevarse sus herramientas, sus juguetes, un niño. O sea, esta manera tan cercana, tan humanizada y tan lógica desde la lógica pura y fecha de entender qué es lo que necesita y por supuesto nada que ver con algunas nociones de que regresan en forma de seres de ultratumba o de el lugu bretañer de las campanas que será la promoción que se hacía turística hace algunos años y por supuesto que la ofrenda se actualiza, ¿no? O sea, nos puede o no gustar estéticamente que se le coloque una Coca-Cola. Sin embargo, los elementos festivos han ido cambiando al paso de los años. No hay fiesta donde hoy en día no se consuma bebidas azucaradas, refrescos o cerveza y entonces los elementos están en una constante actualización. No es una atadura al pasado como a veces quieren verlos como tarjetas postales de los años 50 y que permanezcan de la misma manera como en la película de Meclovia. Dicho sea de paso, pues fue uno de los referentes para que se conociera a nivel mundial la celebración en Janitzio, ¿no? Bueno, pues esto es parte, bueno, tenemos una señora haciendo su ofrenda y cómo no va a ser importante la ofrenda porque entonces no solamente, como bien decía Ida, no solamente es lo que tiene la señora acá, sino que creo que tiene que ver más con lo que la señora tiene en su corazón, en su mente, en lo que es ella misma. O sea, lo importante ahí también de la ofrenda es quién ofrece y por qué se ofrece y qué hay dentro de la persona que ofrece, ¿no? Entonces, sé que son cuestiones mucho más subjetivas, pero son importantes si no solamente estaríamos viendo el objeto como pasa muchas veces, o sea, me interesa la foto bonita, pero no me interesa quién es el portador de la tradición. Un detalle solamente a manera de ejemplo, para el mundo purépeche y para muchas culturas o casi la gran mayoría de las culturas indígenas, la flor es muy importante. La flor no solamente es un elemento que decora plásticamente, sino es un elemento que vivifica, que purifica, que alegra. Entonces, cuando a los santos patronos se les cubre de este elemento tan vasto, pues, puede que el santo esté por aquí en algún lugar, bueno, está de espaldas, pero puede que esté allí. Entonces, uno dice, ¿y dónde está el santo? Bueno, pues, el santo ha dejado de ser un objeto de yeso, de madera, de pasta de caña, para ser un santo de carne y hueso vivificado por la flor, y entonces el santo ya puede recorrer las calles y ver cómo estamos viviendo, ¿no? Esa es la purepichización o la manera de entender y deja de ser una liturgia encajonada o dogmatizada solamente en ciertos elementos y la purepichización de lo sagrado. Es decir, la entidad santo patrono ahora es parte de nosotros y viene a ver cómo vivimos y viene a escuchar el castillo, viene a escuchar las bandas, viene a comer nuestro churipo, ¿no? Y a recorrer nuestras calles. Entonces, es importante, eso lo traigo a colación porque pasa con la flor. ¿Qué es lo que escuchamos a diario en estos días? La flor de muerto, ¿no? Ya hay abundante producción de flor de muerto. Pues, al menos en dos lenguas que son las más usuales, que es el náhuatl y el purépecha, en ninguna de las dos lenguas significa flor de muerto. En náhuatl, como saben, significa sempoali, que es una veintena, y xochitl, que es flor. Y una veintena no es que tenga veinte pétalos, como también se suele traducir, sino que veinte es un número ritual, es una cuenta, entonces es una flor total, una flor completa, ¿no? Una flor que nos da ese elemento totalizador, ¿no? Y en purépecha la flor de Stieringin, que tiene que ver con el color dorado, con el color de los primeros rayos del sol, y que seguramente, sin que yo pueda asegurar esto, pues tampoco, digamos, tenemos esa posibilidad de intuir, pero creo que tiene mucho que ver con las cuestiones de los dioses primigenios y su identificación con elementos simbólicos como el fuego, el sol, el color dorado, que eran algunas representaciones de Curicaberi, el dios principal de los purépeches, y yo creo que tiene que ver con eso, pero también con esta idea que les comentaba al principio de que la flor es un elemento purificador, un elemento vidificador, y los patrones están llenos en estas fechas de estas flores y lo que menos se siente a veces o lo que menos percibió uno en los panteones es la idea de muerte, es un panteón lleno de vida, lleno de estos elementos que yo comentaba en un principio. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que tiene, pues, esta tradición? Pues, creo que no se ha analizado del todo el impacto que tiene esta mercantilización y turistificación, es decir, en varios lugares, no solamente en Michoacán, pero lo digo porque estamos aquí, pues, el éxito de una, o era, al final comentaremos esto que ya también han comentado Aida y Patti de los cambios en la nueva normalidad, el éxito de una celebración en Michoacán era superar el número de visitantes del año anterior, es decir, esto era un crecimiento exponencial y en eso basaban su medida de éxito, pero sin saber si las comunidades realmente tenían esta, estaban preparados primero para esta invasión que a veces suele ser eso, no porque uno está en contra del turismo para nada, pero creo que no ha habido una planificación de cómo manejar esta masificación del turismo en las comunidades donde es una celebración como ya intenté desbozarlo, que tiene que ver con un hondo sentido de lo familiar, de la noción de lo sagrado, de la noción de la vida trascendente y no un espectáculo, no convertirlo en un producto turístico, sino en una manera de entender la vida. Entonces, en los últimos años y también con las patrimonializaciones que suelen aprovecharse por ciertos actores políticos pues para sacar raja de, digamos, electorera de este tipo de situaciones y me parece que esos son los graves riesgos porque ya a veces no deciden las comunidades su manera de hacer, sino les imponen festivales, les imponen incluso que tengan que prestar determinados servicios y a veces las remodelaciones que se hacen de las comunidades están pensando en el turismo, no en la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, sí es una situación que se va a enfrentar y pues solamente algunos ejemplos, esto es el colmo quizás, ¿no? A propósito de la película que ya comentaban, pues ya cualquiera quiere, bueno, sin comentarios, ¿no? ¿Qué pasa algo que sí quiero comentar? Yo escribí hace un año un texto pequeño donde hablaba de un riesgo también que yo veía. Durante muchos años el turista iba y veía y a veces se metía en los panteones pensando que eran espacios públicos cuando en una comunidad el panteón es parte de la casa, las calles son parte de la extensión de la casa no son espacios digamos tan públicos como pudiera pensarse. Pero en los dos años anteriores y el año pasado pasó algo que yo simplemente por ocurrencia se me llamó, se me ocurrió llamarle suplantación cultural indebida. ¿A qué me refiero? El operador turístico, el guía de turistas ahora ya no lleva al grupo a ver la ofrenda en la casa o en las casas, sino les lleva desde el camión del autobús donde van les da una pequeña cesto comprado con cinco pesos y les da unas frutas que ahora invaden al interior de las casas y hacen como que llevan la ofrenda, es decir, suplantan roles que no les corresponden, quieren vivir la experiencia, eso es lo que dicen, y ser parte de la celebración, entonces a mí se me hace que este es uno de los elementos que ahora por cuestiones de la pandemia y no se masificó, pero eso estaba una tendencia creciente a suplantar las obligaciones y todo el costumbre de la comunidad desde la promoción o desde los paquetes que se venden para el turista, entonces me parece si un riesgo lo dejo señalado y espero que se reflexione después, intentaré ir cerrando mi participación, como decía Aida, por fortuna, pues, el costumbre es terca, es necia y suele superar todos estos elementos, no sin ciertas afectaciones, ¿no? pero me parece que la terca costumbre nos obliga a seguir pensando y a seguir creyendo en lo que creemos, ¿no? Y adaptarnos a los tiempos, ¿no? Y adaptarnos también a estas circunstancias de ahora, ¿no? en algunas comunidades ciertamente no se va a permitir el acceso en esos días y en otras se han organizado para que por barrios en estos días o una semana previa puedan dejar entrar a llevarle o prenda a los que van al panteón, entonces se están ejerciendo ahora sí elementos del control cultural en cuanto que son dueños de sus decisiones en algunos lugares, en otros ya les mencioné que en otras no, pero están buscando estas maneras de cumplir con el costumbre con otras alternativas dentro de sus propias maneras de organización, entonces me parece que esto como bien lo decía Aida son elementos que no se pueden hacer a un lado porque esto tiene que ver con renovación de ciclos, o sea no es que bueno pues ya no lo hacemos y no pasa nada, se tiene que hacer a lo mejor solamente en la casa con la pura familia pero se tiene que hacer se tiene que esperar a la anima a lo mejor para todo el pueblo me espero hasta el próximo año pero yo en privado yo en familia si no dejo que pase la ocasión entonces estos elementos y decía que a veces no somos dueños o las comunidades ya no son dueñas de sus propias decisiones porque a veces las autoridades municipales y otras pues obligaron a ciertas comunidades a abrir cuando ya la comunidad había decidido que no se abría porque están sabiendo del peligro de su realidad en salud pero la autoridad municipal a veces presiona para que se reactive la economía y estoy cierto de que también algunas propias miembros de la comunidad pues están padeciendo una situación grave por la falta del comercio de la actividad económica pero también yo creo que allí la irresponsibilidad es más bien de las autoridades que inciden o que pasan por encima de las decisiones de la propia comunidad entonces esto me parece grave y yo creo que al final de cuentas la tradición tiene sus propios mecanismos de previvencia la tradición cuando se tiene una cuando la tradición es tal es decir hay una razón para hacer lo que hacemos y no es una mera repetición escenográfica o un montaje un performance como a veces se convierte en dos digamos cuando dicen vamos a montar un altar en un centro comercial o en la plaza pública pues no son altares no son ofrendas porque no tienen ninguna función más que el ser un montaje escenográfico o ser una postal ¿no? una ofrenda cumple una función para eso hay un mito que lo sustenta para eso hay un rito que le asigna a cada quien qué le toca hacer en qué momento en qué hora en qué lugar ¿no? y entonces si pueda suceder lo que debe suceder que es que el ánima llegue allí a esa casa y conviva en la casa en el pueblo y se pueda seguir reproduciendo el costumbre bueno yo hasta aquí dejaría mi participación y a ver si dentro de esta cantidad de ideas un poco dispersas ojalá se haya podido entender algo perfecto muchas gracias maestro benjamín muy interesante el panorama actual que nos presenta de cómo se celebran estas fiestas en la región purépecha doctora ida algún comentario sí muchas gracias benja o sea me encanta confirmar que platicar contigo siempre es un un gusto y todo un aprendizaje a mí me parece que de las cuestiones que ha señalado yo destacaría tres solamente para pues podernos centrar la primera que señalas yo creo que es absolutamente central y muy importante en donde en esta búsqueda de identidades comunes o una identidad nacional se le pierde se le vacía de contenido a la tradición entendida en el sentido que presentaste al final de tu de tu presentación cuando la costumbre el costumbre y la tradición se juntan pero cuando nada más se dice lo tradicional de los pueblos de México o lo tradicional de México ahí ya empieza a vaciarse porque parece que es algo que uniforma puede uniformar en un sentido muy amplio muy genérico pero no en las formas y las formas y esos contenidos es lo que en donde reside la diversidad y las identidades es lo que es importante destacar más que la identidad nacional eso ya estamos claros que esas no existen o sea y cómo realmente ir perfilando hacia el profundo sentido de las diversidades y yo creo que aquí hay dos elementos o dos formas de mediación en todo esto una parte de esta mediación de ir construyendo esas ideas de lo tradicional pues tiene que ver justamente con la mercantilización yo no puedo no voy a hablar específicamente del turismo pero ahí está metido porque finalmente si son mediadores en estos en este cambio de sentido de las cosas esto que señalas que registraste hace dos años me parece verdaderamente patético o sea patético en el sentido de que ahí si puede haber una incidencia incluso a nivel de autoridad de prohibir ese tipo de cosas o sea ahí hay ahí hay cuestiones que yo creo que sí sobre todo porque eso implica una invasión y una ofensa a las propias comunidades entonces yo creo que ahí hay un elemento muy claro de lo que de lo que de lo que señalas y que esto efectivamente lleva a la homogenización y a la generación de estereotipos que pues por ahí no va no va a la cosa pero cuáles cuáles son las maneras más allá de la vida de las comunidades que ahí es en donde se reproduce ahí es donde se produce ahí es donde se gestan los cambios cuál es la responsabilidad digamos que como intelectuales como investigadores como instituciones tenemos para reconducir o para incidir en una reconducción de las cosas yo planteo por ejemplo cuando se habla de los concursos de altares o de los concursos de ofrendas que cunden en las escuelas que cunden en los municipios que cunden en parecería que se va a premiar el más bonito y ahí hay un elemento que te unifica porque si un año se premió uno que generó un estereotipo de lo bonito pues al año siguiente se va a reproducir y se va a reproducir y se va a reproducir cuando que estos más que concursos deben de ser encuentros de esa diversidad y lo que se debe mostrar es justamente la diversidad en la manera en la que esto se expresa sabemos que hay otras cosas que no van a tener una apuesta museográfica pero por lo menos en las puestas museográficas que se muestre esa diversidad yo ahí dejo una parte pero la otra que a la que quiero quiero entrar más en detalle tiene que ver con esta cuestión ya digamos en el ámbito de la de toda la parte ritual la cuestión de las ofrendas yo lo que veo allí Benja y creo que lo 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 digamos son cosas que hemos que coincidimos lo que se ofrenda también es el trabajo es el intercambio es la reciprocidad efectivamente el trabajo de hacer tal o cual cosa como bien señalabas desde la propia el propio cuidado de la chayotera en el en el cuadro no en el traspatio eso implica un trabajo pero también el trabajo del pan el trabajo de traer de llevar las cosas y en en todo caso como encipiajo el trabajo de enjarrar el sepulcro enjarrar la tumba eso es un trabajo y ese es el que se ofrenda y ahí es en donde yo creo que se ofrenda el trabajo con y para los difuntos o sea para las ánimas con la mediación de ellas y eso es lo que después pasa a una a un circuito de intercambio cuando vemos lo que constituye la ofrenda el pan lo que se lleva lo que pone la familia pero también lo que llevan quienes llegan a visitar son básicamente los mismos elementos uno piensa bueno ¿por qué van a traer más pan si ya hay pan? bueno llevan pan y les dan pan ¿no? y ese pan lo llevan a otra ofrenda lo llevan a otra casa porque lo que es importante es la circulación de esos bienes yo lo he visto muy claramente esto en Uricho ¿no? ¿a quién se le a quién se le destina primero la ofrenda que llevan al camposanto? se le destina al ánima y de allí se distribuye y se distribuye en canales muy claros que tienen que llegar finalmente a los niños y los niños son los encargados de redistribuir son los mismos bienes los que circulan entonces lo que se ofrece también son las relaciones entre quienes constituyen la comunidad esa es una parte y el otro que me parece lo comento en específico con lo de la flor no solamente del cempasuchi ¿no? este o esta esta que es como la emblemática y en el caso de los de los purépecha me parece que ahí hay una diada muy interesante que es la flor de cempasuchi y la flor de ánima esta orquídea que es la orquídea silvestre ¿no? en donde hay este intercambio y esta conjunción entre lo silvestre y lo cultivado que genera un nuevo sentido de las cosas un sentido distinto de las cosas ¿no? entonces me parece que ahí es este como como eso como entender la circulación de estos bienes si a cada uno de estos bienes que circulan le pusiéramos algo que nos permitiera como representar las relaciones que se van generando sería un entramado de relaciones en y a través de las ofrendas que eso es lo que constituye algo que es también el ofrecimiento de las ánimas se les está ofreciendo y se les está mostrando así como se le muestra al santo y se le lleva a que vea el castillo etcétera a las ánimas se les está mostrando que se está cumpliendo con el compromiso que se está cumpliendo con el compromiso de la reciprocidad una reciprocidad que es ampliada hacia las ánimas yo ahí le dejaría Maestra Benzamin ¿quieres contestar? Pues más que contestar agradecer los comentarios y también esta visión que amplía este panorama yo creo que esta fiesta precisamente me parece que no se ha acabado de entender o no hemos terminado de entenderla en su complejidad en su riqueza y ese es el problema que aún sin entenderla se banaliza se promueve se comercializa y se vende digámoslo así sin entender bien a bien cuáles son esos mecanismos que le permiten o sea lo vendemos como un espectáculo y en ese momento pues lo despojamos completamente de su de su gran cantidad de su aporte de sus elementos centrales desde el momento en que no entendemos que es un un elemento ritual y yo creo que para mí son dos de las fiestas más importantes con esta carga simbólica que es el corpus y que es estos días entonces me parece que si no lo entendemos y cuando yo mostraba de la la ofrenda de Tarecuato con sus panes como bien señalas Aida o sea ahí está el universo representado creo yo elementos si del trabajo de la casa de lo cultivado un poquito con esta diada que decías de lo cultivado y lo silvestre bueno pues se conjuntan pero también está la vida de los de los que habitamos este mundo y de la vida trascendente entonces el universo digamos que se conjuga en ese pequeño espacio y lo que yo reitero es que eso no sucede porque sí si no hay que provocar que suceda y como tú dices la ofrenda no es solamente el objeto el pan la caña la vela o sea hay quien ofrece su trabajo y esa es su ofrenda ¿no? los ahijados que van a cortar la flor los amigos que ayudaron a poner el arco o sea toda esa conjunción de elementos es parte del rito o sea el rito no es algo así como que como los ritos religiosos que ya empezamos y entonces ya corre corre cámara ¿no? el rito es desde el año antes desde que alguien sembró el cempasúchilo desde que fueron a cortar las hojas para los tamales ¿no? entonces fueron meses anteriores y eso es ya parte de de los actos rituales que se están haciendo y que están propiciando que el día del regreso pues suceda eso que yo decía al final lo que tiene que suceder pero no sucede nada más así sino porque hay hubo personas que propiciaron y que contribuyeron con sus elementos ya sea de trabajo ya sea materialmente y al final pareciera que todo ocurre sin mayor sin mucho espaviento ¿no? yo me acuerdo mucho en una ocasión hace ya algunos 15 20 años que fui a San Andrés Ciróndaro ya eran como las 3 casi las 4 de la mañana ya no iba gente a llevar ofrenda y nos sentamos con la señora que estaba allí era una señora joven que estaba que estaba esperando a su papá y se me ocurrió preguntarle y y como a qué horas llegó y cómo supo que llegó ¿no? o sea preguntas ingenuas pero tratando de despertar y de de ver cuál era una manera de respuestas esto lo pregunté en Purépecha por supuesto ¿no? entonces me dicen pues es que hace rato hizo un airecito ¿no? y se apagó una vela ¿no? o sea a la gente la gente no pone en duda si regresan o no o sea me parece a veces hasta ocioso que la gente pregunta y si vienen las ánimas y para qué hacen esto y qué significa un reportero a medianoche en el panteón de cucuchicho con micrófono en mano a dos personas ancianas ¿y qué significa esto? ¿no? ¿y qué significa el otro? y la señora sabiamente dice pues es que es la costumbre ¿no? o sea la mejor respuesta del mundo a preguntas totalmente iba a decir una palabra la palabra estúpido pero no pues fuera de lugar o sea si no se sabe que es cómo ocurren las cosas y que el lenguaje está ahí presente los elementos te están diciendo el problema es que no sabemos leer los elementos que están ahí sé que es complejo hablar del simbolismo porque también se presta a veces a muchas subjetividades la forma del pan la forma de los elementos pero a veces y yo también ya he dejado de explorar por ese lado porque como bien señala Saida creo que cada comunidad construye ese elemento y a veces también nosotros cuando decimos esto significa esto desde la visión etnológica o desde la antropología pues sí podemos intuir ciertas cosas aún siendo de la comunidad pero no es sino la propia comunidad que a lo mejor un año significa una cosa y ese mismo elemento el próximo año significa otra cosa entonces están en constante resignificación también los elementos porque tienen esa gran libertad de expresarse dependiendo también de las circunstancias y en estos tiempos yo creo que va a haber mucha resignificación porque también las comunidades en estos días yo creo que hasta donde yo sé muchos han entrado en una etapa de reflexión autoreflexión respecto de que sí pueden seguir haciéndolo como lo venían haciendo o incluso darse cuenta de que lo que venían haciendo muchas cosas no estaban bien entonces me parece que eso es fundamental o al menos eso me parece que sería una posibilidad de reencauzar algunas cosas desde la propia comunidad y no desde las decisiones de una política pública que impone a veces comunidades que no ofrendaban en el panteón pues ahora resulta que todos ofrendan porque obligados por la presión del turismo que dice a ver van a venir muchos turistas que les van a ofrecer entonces no solamente comida sino un espectáculo de danza baile y además las ofrendas que son lo mismo al final entran en el mismo paquete no es producto turístico no me parece que sí hay hay muchos elementos que hay que repensar bueno muchas gracias doctora Aida maestro Benjamín siempre es muy interesante oírlos y este tema da para horas de diálogo y de reflexión ahora le pido a Paola que nos ayude a que nos diga algunas de las preguntas que la gente que está viendo esta charla ha vertido en la página de Lina así es tenemos algunas preguntas también unos comentarios bastante interesantes algunos de los cuales me permite retomar por ejemplo Klaus nos dice que es importante la recepción sobre el sentido de esta celebración más allá de la turistificación Romina nos comenta que es interesante que viva la diversidad porque al final cada muerte es así subjetiva así es que es muy importante que se compartan elementos sobre todo que se celebre en la pluralidad y también nos comentan Klaus Pureco que hace algunos años en la cañada se intercambiaban limas por silbatos de barro de Okumicho los niños las soplaban pues se creía que llamaban a los muertos al final del día se colocaban sobre las tumbas ahora esta tradición ya no es tan visible y entre otros comentarios pues bueno también tenemos que al blanque Estela Tinoco comenta si igual en lo silvestre la hierba del tapo en algunas comunidades y sobre todo la utilización del tobardillo para armar ofrendas y coronas esta última se está volviendo a cobrar no sé si importancia pero sí ese uso y bueno de algunas de las preguntas que nos hace el público tenemos la siguiente de Margarito Molina dice etnográficamente se muestra una relación diversa de los pueblos hacia la muerte es de respeto y de vinculación con los familiares es un momento de reunión entre vivos y muertos a través de la invitación a comer y pregunta ¿están de acuerdo con que existe una desvirtualización del rito familiar cuando se nacionaliza a partir del siglo XX? Janitzio y Nesquik es el ejemplo recurrente faltan análisis simbólicos de la comunicación que se establece entre los vivos y muertos no sé si nos puedan comentar al respecto de esta pregunta a mí me gustaría comentar si me permiten y retomaría lo que señalaba también Benja es un artículo muy interesante de Luis Vásquez en donde señala justamente cómo la cinematografía incidió en la modificación de hacer de Janitzio lo que fue siendo Janitzio ¿no? hace un recuento Luis Vásquez muy interesante en donde señala que justamente la apuesta cinematográfica por las características incluso fue hasta donde recuerdo Benja tú me corregirás fue en marzo esa la filmación digamos cuando se pone la ofrenda en el camposanto en la noche y después fue algo como que se fue extendiendo ahí habría que verlo ¿no? pero me parece que es justamente los patrones porque va a tener que ver con estas imágenes que presentaste justamente al inicio Benja de cómo se toman elementos externos para incorporarlos y después se anidan y pueden a lo mejor resistir y otros a lo mejor el siguiente año ya no resisten ¿no? porque pues también todo esto va va cambiando ¿no? pero esto que es tan 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 dinámico pues ahí hay todo un entramado de acciones que hacen que las cosas después ya se fijen como si así hubieran sido todo el tiempo ¿no? y yo creo que cuando vemos no solamente en el ámbito de la celebración de las ánimas sino en otras festividades a lo largo del año que hay elementos que siempre son innovaciones se incluyen se resignifican se incorporan y hay otros que no resisten y van para afuera ya no ya no siguieron reproduciéndose ¿qué es lo que va a pasar a partir de esta de este parón en el que nos da en el que estamos ahora por la emergencia sanitaria? pues habrá justamente que documentar qué es lo que está qué es lo que está sucediendo ahí ¿cómo cambian ciertos objetos de sentido? pues también es cierto o sea los silbatos que se hacían en Okumicho bueno que se siguen haciendo en Okumicho eran elementos muy importantes de las ofrendas y todavía en algunos mercados previos a la pues eran era un algo que se ponía en la ofrenda y eran los niños quienes tenían que ponerlo por lo menos muy claramente lo he documentado en el caso de los pueblos de la cañada ¿no? en donde estas figuritas de Okumicho que no son los Okumichos actuales tenían este sentido y el silbato pues la cuestión del sonido ¿no? así como en el caso nada más comento la cuestión de estos de estas no materialidades pero que están materializadas como los silbatos en el caso de las flores que señalábamos hace rato Benja la cuestión de las esencias es importante la flor el olor de la flor de Sempasuchil y la flor de Ánima son dos esencias completamente diferentes que se conjuga ¿no? pero ahí nuevamente también como señalaba Benja ¿no? o sea lo que se incorpora a la ofrenda pues la Coca-Cola se incorpora a la ofrenda como también se incorpora la aspirina en las formas digamos de la llamada medicina tradicional ¿no? en fin ahí hay cuestiones que tienen que ver con esta cuestión del dinamismo pero lo que señalaba Benja me parece como muy central en términos de instituciones públicas federales estatales municipales etcétera la acción que hay ahí ahí es en donde sí deberá de haber una profunda reflexión en términos de hacia dónde conducir si de lo que se habla es del ejercicio de derechos culturales pues los primeros que están obligados a garantizar el ejercicio de esos derechos culturales pues son justamente las autoridades y lo que se define también en términos de política pública y que incida en otros en otros ámbitos en términos de regulación como son justamente los operadores turísticos no yo creo que pues está seguramente quedan muchas cosas en el tintero es imposible abarcar todos los elementos y simplemente pues por ejemplo el copal que es un elemento central de esta fiesta ritual dentro de estos aromas que comentaban el olor de la fruta misma o sea cuando uno entra a un altar de casa estoy poniendo como ejemplo la conjunción de aromas desde la entrada de la casa que ponen un arco inicial y ya el aroma que se percibe te va colocando en un estado de ánimo sea cual sea tu situación pero al ir entrando a la casa ir percibiendo los aromas de la cocina de los tamales de la tola y la fruta toda esta conjunción las guayabas que son un elemento también por ejemplo hay fruta que diría uno pero no son de aquí el plátano la naranja el nis pero pero son frutas que se les fueron dotando de ciertas cargas simbólicas porque eran las primeras frutas que se incorporaron digamos a las festividades pura y fechas y por eso siguen teniendo este elemento central para la petición de novia para el perdón o sea siguen utilizándose estos elementos porque mantienen esa carga como bien dices sobrevivieron la prueba del tiempo y ahí permanecen como esos elementos que no pueden faltar entonces si cierto se adoptan se apropian de esos elementos se resignifican desde la propia vivencia de lo pura y fecha y es lo que permite pues mantener estos elementos pero sí ciertamente hablar con detalle de hecho no hemos dicho porque es imposible describir a detalle un rito y ya no de todos los pueblos pura y fechas uno solo nos llevaría yo creo que dos o tres horas solamente hacer la etnografía de ese ritual entonces partimos de la idea de que más o menos sabemos de que estamos hablando más bien de pensar algunos elementos yo creo que es por eso que nos disculpan si no dimos ejemplos así muy precisos de ciertas celebraciones en concreto muchas gracias Benja bueno pues muchas gracias se nos quedan en el tintero muchos comentarios y muchas preguntas pero pues ya el tiempo se nos está terminando esto pues daría pie a otras pláticas y a otros momentos de reflexión esperamos que la gente que haya podido asistir a esta a esta charla pues se quede con estas reflexiones y veamos después qué qué pasará con con la celebración y cómo se llevó a cabo ante esta situación de COVID entonces yo les pediría doctora Aida maestro Benjamín un comentario muy muy breve para despedir ya esta transmisión por favor pues este pati solo solo reiterar el agradecimiento esperamos este efectivamente como dice Benja pues esto fue como una probadita este términos de temas que se pueden desplegar en múltiples complejidades no y yo creo que que ahí lo que queda pues es la 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 responsabilidad y la importancia que que supone la 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 comunicación en torno al al respeto y al reconocimiento de esa diversidad cultural que se hunde en elementos muy profundos y como señalaba este Benja lo que existe es muestra clara de aquel planteamiento pues que ese es un planteamiento que también ha resistido al tiempo en términos de la antropología que es la capacidad del control cultural de las comunidades sobre sus pueblos sobre sus propias tradiciones sobre el costumbre este muchas gracias y esperemos realmente que toda esta movilidad que se está generando yo sé que en el pueblo de donde vivo están promoviendo que vaya la gente ahora al panteón y el propio pueblo dice pues este pues no o sea esperemos que esto realmente lleve a un respeto la gente va a celebrar y a esperar a sus ánimas pero esperemos que todo esto no genere condiciones de mayores contagios y mayor vulnerabilidad para la para la gente la condición es bastante delicada y lo que lo que interesa es mantener la salud por encima de todo muchas gracias gracias Benja agradecerte la invitación la oportunidad de hablar este diálogo de manera pues tan abierta también con esta libertad que nos permite tu espacio y también creo que olvidamos un bueno como olvidamos muchas cosas pero por ejemplo la situación de los purépechas emigrantes o que residen fuera del territorio concretamente en Estados Unidos y que son también quienes están muy preocupados por no solamente por mantener la tradición sino también por apoyar a la gente de sus comunidades en estas situaciones de emergencia quiero saludar en particular a alguien que nos está viendo a Juan Antonio Floresquín promotor también de muchas de las actividades para fortalecer la identidad de los paisanos purépechas allá y bueno es otra realidad que no abordamos en este momento pero que sabemos que comparten desde allá muchas de estas preocupaciones y elementos que hemos aquí señalado pues por mi parte un placer estar con ustedes y pues muy buenas tardes muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos en la próxima edición a saludos cuídense mucho agradecemos agradecemos a todos y todos los que nos acompañaron compartieron y comentaron en este conversatorio los invitamos a seguir todas las actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para ustedes ok ok que el Instituto Nacional de Antropología y que el Instituto Nacional